Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a La Levanta... ...el programa Cofrade de Onda Cádiz Televisión... ...en donde hacemos ese repaso de la vida... ...de las hermandades y cofradías gaditanas... ...una vida que sin duda está ahora mismo muy activa... ...y lo ha estado durante todo el año... ...pero ahora principalmente... ...porque el miércoles pasado ya le anunciábamos... ...primero esa entrevista con Francisco Javier Lucero... ...en la segunda parte de nuestro programa... ...pero también buenas noticias en el mundo Cofrade... ...y así fue el jueves... ...y es que el Consejo de Hermandades convocó a los medios de comunicación... ...para presentar al pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2020... ...al pregonero de las glorias del 2020... ...y también a la imagen que será... ...la que presida el Viacrucis de las hermandades y cofradías... ...el próximo mes de marzo... ...Andrés García de Requejo ha sido la persona designada... ...como vocero de la Semana Santa... ...Iván Roa como pregonero de las glorias... ...y la imagen de sanidad será la que presida de nuevo el Viacrucis... ...curiosamente la imagen de sanidad ya lo hizo en el 2013... ...pero hay que tener en cuenta... ...que el Consejo de Hermandades se enfrentaba... ...a una segunda vuelta de imágenes... ...es decir, ya habían finalizado... ...de procesionar y de presidir el Viacrucis... ...las imágenes procesionales cristíferas de la ciudad... ...había el debate si la Virgen de los Dolores de Servita... ...podía presidir ese último Viacrucis... ...no ha sido así... ...así que empieza esa segunda vuelta... ...de imágenes cristíferas... ...para presidir el Viacrucis de las hermandades... ...y ha sido elegida la imagen del Nazareno... ...del mayor dolor de la cofreía de sanidad... ...le recuerdo a Andrés García Requejo... ...pregonero de la Semana Santa de 2020... ...Iván Roa, pregonero de las glorias... ...el Viacrucis será presidido... ...por el mayor dolor de la cofreía de sanidad... ...y Antonio Sánchez, ese mayordomo actual de inspiración... ...será el encargado de pregonar a la juventud cofrade... ...y durante este acto de presentación... ...los dos pregoneros y el hermano mayor de sanidad... ...pues quisieron hablar de precisamente... ...de esas designaciones... ...y las primeras declaraciones las vamos a escuchar precisamente... ...del pregonero de la Semana Santa... ...Andrés García Requejo... ...por supuesto, la primera pregunta que le teníamos que hacer... ...y yo creo que era obligada... ...era cómo había recibido este nombramiento. Ha sido para mí muy ilusionante... ...eh, sí que es verdad que yo... ...durante muchos años atrás pues siempre me decían... ...pues tú estás en la terna, pues tú... ...pero nunca lo veía, ¿no?... ...y por tanto ha sido... ...en ese sentido sorpresivo y... ...y nada... Andrés García Requejo, ustedes en muchos lo conocerán... ...se le conoce precisamente por ser... ...ha sido pregonero de varias dolorosas... ...pero la que yo creo le marcó, sin duda... ...fue ese pregón a la Virgen de las Penas en el año 2009... ...ahí fue cuando su nombre comenzó a sonar muy fuerte... ...para ser pregonero de la Semana Santa de Cádiz... ...de hecho a raíz de ese pregón le vinieron muchísimos más pregones... ...pero siempre se quedó con esa espinita... ...de ser el pregonero de la Semana Santa de Cádiz... ...aquello, sin duda ese pregón a la Virgen de las Penas... ...fue un antes y un después para Andrés García Requejo. Bueno, esto es como el cantante que hace la canción de su vida... ...y ya después todo lo que haga después de eso ya... ...es una losa que se arrastra... ...porque yo, es verdad que yo viví... ...ese pregón de la Virgen de las Penas de una forma especial... ...y me salieron, me salió de la forma que me salió... ...lo di de la forma que lo di, la viña se... ...está mal que yo lo diga, pero se puso boca abajo... ...y bueno, después de eso siempre ha sido un poco la losa que he ido arrastrando... ...porque siempre estaba ahí de referencia... ...la gente me lo refería siempre... ...y luego pues... ...me servía también un poco como de referencia... ...el pregón para superarme, ¿no? ...para intentar superarlo... ...pero creo que yo no lo he conseguido todavía... ...a ver si con el de la Semana Santa... ...se queda un poquito el de la Virgen de las Penas... ...allí ya... ...donde se tuvo que quedar en su momento. Pues como les digo... ...aquel año, en el 2009... ...sonó su nombre muchísimo... ...para ser pregón de la Semana Santa... ...de hecho, él incluso empezó a soñar... ...con ese pregón... ...escribió algunas letras en algún folio... ...que quizás esté perdido o no por su casa... ...pero es verdad que ya soñaba con ese pregón... ...que por fin en el año 2020... ...podrá ofrecer... ...un pregón que ya tiene en la mente... ...que él tiene idea cómo va a ser... ...y sobre todo... ...tiene un carácter que le quiere impregnar... ...que es el carácter gaditalo. Hombre, no voy a ocultar que el pregón fue soñado... ...fue soñado... ...después de dar el pregón de la Virgen de las Penas... ...en el que ya todo el mundo me situaba... ...estamos hablando de hace 15, 16, 17 años ¿no?... ...16, 17 años creo que hacen ya... ...del pregón de la Virgen de las Penas... ...y fue soñado en su momento... ...un sueño que se mantuvo ahí... ...siempre latente ¿no?... ...digamos en la fase rey... ...se quedó ahí... ...como latente... ...pero que se fue un poco también difuminando... ...porque... ...yo es verdad que... ...tuve que apartarme un poco de... ...de la intensidad de la vida Cofrade... ...por otras inquietudes... ...intenté con el doctorado... ...con los niños que me nacieron... ...entonces me fui un poco apartando... ...de hecho incluso... ...pensé en retirarme... ...públicamente dije que... ...que a los pies de la Virgen de la Salud... ...cuando di el pregón de la Virgen de la Salud... ...pues... ...creí que ya había llegado el momento de un poco... ...de pasar a un... ...a un segundo plano... ...porque también es verdad que venía... ...una terna de pregoneros jóvenes, fuertes... ...y bueno... ...y mucho mejores que yo evidentemente... ...como Jesús de Besa... ...y que vinieran ahí empujando fuerte... ...y además... ...con mucha ilusión y haciéndolo muy bien, muy bien, muy bien... ...y yo ya había dado... ...hombre, no es que hubiera dado todos los pregones de Cádiz... ...pero que sí que había dado ya muchísimos pregones... ...y... ...y pensé que era el momento de... ...luego pues con esto que... ...que siempre uno está ahí parece... ...y que te van llamando... ...y que te van trayendo... ...y que te van jalando... ...y que te van... ...pues y al final que a mí me cuesta muchísimo trabajo... ...decir que no, siempre... ...yo no sé ya cómo decir que no a las cosas... ...muchas veces... ...y... ...y nada... ...pues otra vez con... ...la presentación de GSMN... ...otra vez con... ...pues empezó otra vez ahí... ...parece que... ...ese... ...ese sueño ahí latente... ...pues empezó un poquito ahí a resurgir otra vez... ...y con respecto a la pregunta que me has hecho... ...que... ...me llevo un ratito hablando... ...y no te he contestado nada de lo que me has preguntado... ...es que... ...que si tengo algo pensado, ¿no?... ...algunas cosas... ...que se pensaron en su momento y que son válidas porque... ...porque fueron una ilusión... ...en un momento... ...en el que... ...en el que sí que mi... ...mi corazón y mi alma estaban muy... ...muy como a la disposición de eso... ...y que a mí me valen... ...en ese sentido... ...eh... ...te hablo de ideas, ¿eh?... ...nada concreto hecho... ...por ejemplo, la idea... ...la idea de la presentación del pregón... ...la idea de cómo empieza el pregón y de cómo... ...y de cómo... ...y de cómo me gustaría que fuese... ...eh... ...desde el punto de vista visual... ...eh... ...eso sí se mantiene de hace mucho... ...mucho tiempo... ...y... ...no es difícil... ...tampoco... ...eh... ...prever cómo va a ser mi... ...mi pregón, porque yo todo lo que he hecho... ...lo hago por CAI... ...eh... ...sencillo, tiene perspectiva... ...yo tampoco soy muy amante de la... ...pero... ...pero sí que... ...combre, se me va la mano al verso... ...mucho y... ...prosa, verso, pero muy por CAI... ...muy... ...me gusta... ...Cadi tiene tantas cosas bonitas... ...y tantas cosas que... ...que decir de... ...de CAI... ...que vais por ahí, evidentemente... ...como todos los pregones que he hecho. Pues esta fue la reacción del pregonero... ...de la Semana Santa 2020... ...y por supuesto también queremos... ...quisimos conocer de primera mano... ...y con primera persona... ...la reacción del pregonero de las glorias... ...Ivan Roa, que desde luego... ...pues fue una sorpresa para él... ...esa llamada del presidente del Consejo... ...de Juan Carlos Jurado. Una sorpresa para mí... ...porque no me lo esperaba... ...no tenía conocimiento tampoco... ...a mí nada... ...no se me había filtrado nada... ...como a veces ocurre... ...lo mío fue una cosa sorpresiva... ...y bueno, pues me llama Juan Carlos... ...y me comunicó que había sido elegido... ...para pregonero de la gloria... ...que si aceptaba o no... ...en ese momento yo dije que sí... ...pero yo no sabía ni lo que estaba diciendo... ...y muy contento, muy muy contento". Iván Roa es un joven cofrade... ...también vinculado con la Hermandad del Rocío de Cádiz... ...también lo conocemos por su vinculación... ...con la Cofradía de Humilde Paciencia... ...y con el Perdón... ...pero curiosamente durante los últimos años... ...se está destacando en los atriles... ...ese ha sido sin duda... ...uno de los valores... ...por el que el Consejo se ha fijado en él. "...tiene que ser así... ...porque para elegir un pregonero de... ...para un pregón de esta magnitud... ...el Consejo tiene que estar seguro... ...de lo que elige... ...y bueno, la verdad es que me ha ido bien... ...a la gente, pues le ha estado gustando... ...lo que he estado haciendo... ...yo estoy súper agradecido con todas las personas... ...todas las juntas y todas las corporaciones... ...que me han llamado para dar pregones a sus... ...a sus imágenes o carteles o... ...y bueno, pues se ve que... ...que ha gustado, que ha ido bien... ...y bueno, pues ha llegado a culminar en esto... ...que bueno, para mí es algo muy importante". Y a pesar de ser una sorpresa para él... ...la llamada del Consejo de Hermandades... ...y su designación como pregonero de las glorias... ...Iván Roaya trabaja en ese texto... ...que ofrecerá pues el último fin de semana del mes de abril... ...cuando ya estemos en la época de las glorias. "...yo estaba trabajando y me llamó sobre las 10 de la noche... ...yo salgo de trabajar por las tardes a las 11... ...y llegué a mi casa a las 11 y media... ...y me puse a escribir literalmente... ...llevo ya un trozo escrito del premio... ...tengo claro cómo va allá... ...ya ayer estuve todo el día dándole vueltas... ...y bueno, lo he cogido con muchas ganas... ...y yo tengo más o menos claro de... ...hombre, no sé, de aquí a que llegue el día... ...hay mucho tiempo y el bolígrafo... ...puedo llevar por otros derroteros... ...pero ahora mismo lo tengo súper claro... ...y estoy tranquilo en ese sentido... ...porque lo he visto claro desde el minuto uno... ...lo he visto súper claro". Iván Roa, como les digo... ...pregonero de las glorias de 2020... ...y precisamente va a ser pregonero de las glorias... ...cuando ha regresado a Cádiz... ...después de varios años trabajando... ...fuera de nuestra ciudad... ...y para él ha sido todo un regalo este nombramiento. "...sí, muchas casualidades a lo mejor... ...tú las has dicho bien... ...y muchas emociones muy fuertes... ...y como dato curioso... ...yo di el pregón de Nuestra Señora de los Dolores del Descendimiento... ...el pasado septiembre del año pasado... ...y yo estaba trabajando fuera... ...y ese fin de semana yo di el pregón de Dolores... ...que fue súper emotivo... ...ahí se vivieron cosas muy potentes... ...y el lunes cuando llegué a Madrid... ...en el trabajo me dijeron que... ...que me iba para Cádiz en diciembre... ...entonces... ...pues claro, después de eso... ...y ya yo me veo en Cádiz... ...y de repente me llaman para esto... ...pues que... ...felicidad plena... ...ya te digo, estoy muy contento y muy feliz... ...y disfrutándolo y esperando disfrutarlo al máximo". Y los otros protagonistas de esa jornada de presentación... ...por parte del Consejo... ...fue la Cofrella Sanidad... ...donde Manuel Ruiz de Quintanilla... ...que su hermano mayor representó a la hermandad designada... ...para presidir el Viacruci de las hermandades... ...el próximo 2 de marzo... ...sin duda una elección que bueno... ...que viene un poco de esa obligada... ...esa obligada quedada en casa en el año 2013... ...cuando la imagen que presidía el Viacruci... ...no pudo hacerlo en la Catedral... ...con motivo de la lluvia. "...el golpe que recibimos nosotros en 2013... ...cuando la gota fría del 2013 nos cayó encima... ...con lo cual no pudimos hacer el Viacruci... ...se había convertido eso en una espinita... ...que teníamos dentro y que nos sanaba... ...afortunadamente no es porque nosotros hayamos insistido mucho... ...lo digo... ...sino yo creo que los demás han sido... ...han tenido una actitud de hermanamiento con nosotros... ...y de comprender nuestro sentir... ...era que nos faltaba algo... ...nos faltaba esa salida con nuestro Cristo... ...del mayor dolor y a la calle... ...y ahora se ha cumplido... ...entonces pues muy contento yo... ...muy contenta toda la hermandad... ...y hacerlo lo mejor posible... ...que lógicamente lo vamos a intentar... ...y lo vamos a conseguir". Y aunque todavía es un poco pronto... ...y obviamente no se sabe en ningún detalle... ...de cómo va a ser ese Viacruci del próximo mes de marzo... ...es verdad que la Cofre de Sanidad... ...ya piensa cómo le gustaría ser. "...la hermandad nos ha cogido esto... ...como una sorpresa muy grande... ...pero bueno que empezamos a trabajar en ello... ...todavía queda mucho tiempo... ...vamos a pedir ayuda a los que tengamos que pedir ayuda... ...no se nos van a caer los anillos... ...para que el cortejo... ...para que nuestro Cristo... ...para que todo salga de película... ...y en eso vamos a trabajar y vamos a luchar... ...y yo estoy convencido... ...que vamos a contar con la ayuda... ...del resto de hermandades de Cádiz de este Consejo". La cofradía también cuenta que en el 2013... ...la organización del Viacruci era totalmente distinta... ...a la actual... ...también es verdad que ha cambiado... ...la presidencia del Consejo de Hermandades... ...hay muchas novedades a las que ahora se debe enfrentar. Esperemos que sí... ...yo abriremos lógicamente un periodo... ...de que los hermanos que quieran... ...procesionar o salir con el Cristo... ...puedan hacerlo... ...y yo creo que vamos a tener una... ...vamos a tener éxito... ...porque nuestros hermanos... ...tú sabes que es una cofradía... ...de negro, muy austera y tal... ...pero que... ...sus hermanos son gente... ...sufría y comprometida con la hermandad ¿no?... ...yo creo que lo vamos a tener y... ...y por ahí no veo yo ningún problema... ...los hermanos de Sanidad están con la hermandad. Satisfechos e ilusionados... ...y principalmente por su hermano mayor... ...Manuel Ruiz de Quintanilla... ...que como él dice ha sido todo un regalo... ...esta designación para presidir... ...el Viacrucis oficial de las hermandades. Nuestra hermandad ha pasado mucho... ...ha pasado mucho... ...pero también afortunadamente podemos decir... ...que es una cosa del pasado... ...desde tiempos de Beluín Gunza... ...en que se creó la gestora... ...la persona de que tanto recuerdo tenemos de él... ...y tantos amigos de Jó... ...él fue el que impulsó esta hermandad... ...para que volviera a recuperar... ...todo su brío y tal... ...y a partir de ahí bueno... ...en Kiko Zamora, a Irde Alfonso... ...bueno y ahora me ha tocado a mí... ...eh... ...y nada, siendo... ...seguimos siendo una... ...una cofradía austera, de negro... ...pobrecita... ...no queremos tampoco tal... ...pero por ánimo nadie nos gana... ...a lo mejor no pueden ganar en efectivo metálico... ...pero en ánimo no... ...y la cofradía es verdad que ha ganado... ...ha ganado por el cambio de día... ...creemos que aquello no fue un capricho... ...sino pues simplemente... ...una forma de seguir manteniendo... ...no una simple supervivencia... ...la madrugada se había vuelto un poquito inhóspita... ...incómoda... ...y el martes santo hemos ganado... ...en hermanos, en nuestros monaguillitos... ...que antes no podían salir con nosotros... ...en fin, en hermanos de fila, en todo... ...yo creo que la cofradía de la sanidad... ...está dentro de una línea que... ...bueno, que es ascendente... ...y a corto plazo no se prevé... ...que eso vaya a cambiar. Y seguimos ahora repasando la actualidad cofrade... ...y lo hacemos con una pequeña crónica... ...de lo que fue... ...la procesión de la Virgen de la Merced... ...este pasado domingo 22 de septiembre... ...dos días antes de la celebración de su fiesta. Son es de marchas por el barrio de Santa María... ...música cofrade en el mes de septiembre... ...para Nuestra Señora de la Merced... ...la imagen copatrona de la ciudad... ...salió este domingo en procesión de alabanza... ...anunciando así su festividad... ...que se celebra este martes. La cofradía comenzó la mañana... ...celebrando la función principal de la novena... ...que empezó a celebrarse el pasado día 13 de septiembre... ...y por la tarde, bajo su palio... ...la Virgen procesionó por su barrio... ...y por las calles cercanas... ...a la feligresía de la Merced. Acompañada por la agrupación musical... ...de San José Artesano de San Fernando... ...la Virgen estuvo más de cuatro horas en la calle... ...acompañada por un amplio cortejo... ...y escoltada por la Policía Nacional de Gala... ...delante del paso. La primera levantada la dio la concejala Fátima Rodríguez... ...que este año ha sido además... ...la encargada de presentar... ...el Cártel de la Velada. Una procesión que estrenaba hermano mayor... ...ya que Jesús Fernández Guerrero... ...tomó en testigo hace apenas seis meses... ...como máximo representante de la hermandad. Además, la Virgen de la Merced... ...estuvo acompañada por las hermandades de la Casa... ...además de las hermandades y cofradías... ...del barrio de Santa María... ...como el Nazareno, Sagrada Cena y Cigarreras. Este lunes a las once y media de la noche... ...se celebra la Vigilia de Felicitación a la Virgen... ...y el martes a las doce del mediodía... ...se celebra la misa en honor por su festividad... ...en la Iglesia de la Merced... ...culminando así los actos para celebrar su fiesta. Y quien también está de fiesta es la hermandad de la Santa Caridad... ...ya que este domingo se celebra la festividad de San Miguel... ...de los Altos Arcángeles... ...y precisamente la Santa Caridad es una hermandad de tradición... ...y cada año vende las rosquillas de San Rafael... ...unas rosquillas que cuando termina el año... ...son tiradas al mar para darle comer a los peces... ...¿quieren conocer un poquito más de esta tradición?... ...pues nos vamos con los hermanos de la Santa Caridad... ...hasta la Alameda Podaca. Las tradiciones están para cumplirlas... ...y la hermandad de la Santa Caridad lo saben bien... ...a lo largo de su centenaria vida... ...sus hermanos han cuidado en cumplir... ...cada uno de los preceptos propios. Hay que tener en cuenta que la hermandad más antigua de Cádiz... ...se fundó en la Reconquista... ...con lo cual fíjate en todas las tradiciones que tiene... ...y ahí están los archivos... ...que desgraciadamente en el 1596... ...cuando vinieron la escuadra anglo-holandesa... ...destruyeron totalmente los archivos... ...algunos documentos se salvaron... ...pero la mayoría de ellos se perdieron... ...no para siempre ¿no?... ...tanto es así que nosotros tenemos en el archivo... ...desde el año 1599... ...todos los enfermos... ...y todos los pacientes... ...que han sido tratados en el hospital... ...hasta que se cerró el hospital... ...o sea, de varios siglos... ...con lo cual bueno, tenemos ahí un archivo histórico... ...digamos... ...eh... ...para hacer... ...cualquier estudio epidemiológico... ...de la época ¿no?... ...ahí están... ...ahí están los... ...los heridos de Trafalgar... ...están los de la explosión... ...están los de la... ...los de la guerra de África... ...los de la guerra de Cuba... ...los que vinieron ya desde allí... ...eh... ...todos los enfermos... ...de las... ...de las... ...de las... ...diversas... ...diversas epidemias... ...que asoló Cádiz... ...sobre todo en los... ...en los siglos XVII y XVIII... ...y anteriores... ...o sea... ...eh... ...hay una riqueza digamos... ...de datos, de archivos... ...immensa ¿no?... ...uno de ellos... ...estirar al mar... ...las rosquillas de San Rafael... ...del año anterior... ...la hermandad las vende cada año... ...a finales del mes de septiembre... ...para que los devotos... ...se la lleven a casa... ...y como dice la tradición... ...si se guarda... ...no faltará el pan... ...la rosquilla viene... ...de que... ...en un hospital... ...eh... ...no había dinero... ...para comprar pan... ...eh... ...para los enfermos... ...y se presentó... ...eh... ...San Rafael... ...con una... ...con una cesta llena de rosquilla... ...de pan... ...eh... ...y fue entregándolo... ...y en la cesta nunca se acababa ¿no?... ...por eso es la costumbre... ...que la Santa Caridad... ...eh... 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 ...de San Rafael... ...pues... ...eh... ...la festividad San Rafael... ...se pone a la venta pues... ...esas... ...esas rosquillas... ...como donativo ¿no?... ...eh... ...que según dice la tradición... ...el... ...la... ...la familia que tenga esas rosquillas... ...en casa... ...nunca le va a faltar el pan ¿no?... ...pero también el Antiguo Testamento... ...hace referencia al Arcángel... ...él... ...curó la ceguera del padre de Tobías... ...sacándole la hiel a los peces... ...por eso cada año... ...para que los peces... ...sigan alimentándose... ...y sigan curando... ...esas rosquillas... ...se tiran al mar... ...es porque... ...eh... ...tobías... ...eh... ...se le presentó... ...el... 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 ...el padre de Tobías... ...estaba ciego... ...y entonces le dijo que pescara un pez... ...un pez... ...que abriera el pez... ...le sacara las entrañas... ...sobre todo la hiel... ...y con esa hiel... ...le... ...le fuera... ...con... ...con... ...con saliva... ...le diera... ...le diera... ...al... 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 ...los ojos... ...para que viera... ...y efectivamente así... ...así... ...así fue... ...según cuenta la tradición... ...no... ...y los evangelios... ...por lo cual... ...eh... ...la rosquilla del año pasado... ...pues... ...la devolvemos al mar... ...para que... ...eh... ...los peces puedan comer... ...esa... ...aunque este año parece ser... ...que... ...eh... ...las aviotas se la han adelantado un poco... ...pero... ...no sólo los hermanos de la Santa Caridad... ...mantienen la tradición... ...los devotos de San Rafael... ...lo siguen haciendo cada año... ...cuando llega esta fecha... ...cuando se celebra... ...la festividad de los arcángeles... ...compre la han tenido... ...yo recuerdo de pequeño... ...de niño... ...eh... ...eh... ...que mi madre... ...eh... ...como mi madre... ...estaba de maestra en el colegio del campo... ...y pasaba por allí... ...por San Juan de Dios... ...pues siempre traía... ...en esta fecha... ...siempre traía la rosquilla... ...que recuerdo perfectamente... ...que sigue siendo... ...sigue siendo exactamente igual... ...la misma... ...de todos los años... ...y yo cuando llegaba... ...intentaba... ...intentaba... ...intentaba meterle el bocabro... ...las cosas a los niños... ...pero es una costumbre... ...que en mi casa... ...de toda la vida... ...y la sigo manteniendo... ...con mis hijas también... ...yo le compro las rosquillas... ...¿no?... ...y se las llevo a mis hijas... ...por lo menos... ...si es verdad... ...que no falta el pan... ...durante todo el año... ...¿no?... ...preciosamente... ...la hermandad... ...celebra este domingo... ...la festividad de su patrón... ...San Miguel... ...en la iglesia de San Juan de Dios... ...a partir de las once y media de la mañana... ...tendrá lugar la Eucaristía... ...en su honor... ...en donde los nuevos hermanos... ...jurarán los estatutos. Y es hora ya de... ...un momento de irnos a publicidad... ...y lo vamos a hacer... ...con esa procesión... ...de la Virgen de la Merced... ...pero no sin antes... ...como siempre... ...dar las gracias... ...por supuesto... ...a nuestros compañeros cámaras... ...y en especial esta semana... ...Álvaro Cadenas y Raúl Aragón... ...que son los responsables... ...de todas las imágenes... ...que están viendo durante... ...este programa... ...y por supuesto... ...a nuestro equipo de postproducción... ...montaje y realización... ...que gracias a ellos... ...pues tenemos cada semana... ...la oportunidad... ...de acercarles el programa... ...así que nos vamos... ...a ir a publicidad... ...y lo hacemos disfrutando... ...de la procesión... ...de la Virgen de la Merced... ...con la música en directo... ...de la Asociación de José Artesano... ...de la Agrupación Musical... ...San José Artesano de San Fernando... ...así que un momentito de relax... ...disfrutando un poquito... ...de imágenes cofrades... ...y enseguida volvemos... ...con el hermano mayor de La Palma... ...con Francisco Javier Lucero. ...ella ha usado mucho... ...por la juventud aquí del barco... ...ella estaba... ...en Cúmer... ...vale... ...ella ha usado mucho... ...en aquellos momentos... ...tan débiles que se fría el barrio... ...ha usado mucho por la juventud... ...hoy ella... ...siendo la preganera de la velada... ...vale... ...en la cual nosotros nos hemos ido criando... ...hoy ella va a dar la primera levantada... ...vale... ...ella va a inaugurar el recorrido de nuestra madre... ...tanto años como ella ha usado por ella... ...Fátima va a dar el primero... ...se fue nada, se va a dar el primer... ...vale... ...ahora es con el error... ...venga, palo... ...aí recorrida todo, ¿vale?... ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos, Fátima! ¡Todo el abuelo! ¡Venga con alegría! ¡Gracias! ¡Ya ha llegado el día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!